A ritmo de cumbia Música ranchera Y hasta el moonwalk Son algunos de los estilos que esos caballos pueden realizar De la mano de su entrenador Alfredo Raustín No cualquiera aquí no puede realizar esta hazaña Y esto se logra gracias a varias horas de entrenamiento Mínimo 5 años Y 5 a 7 años por ahí Que están acostumbrados a estar Que alguien los monta Y después comienzo de allí Y los enseño Esa es una valsa Tarará 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 Raustín ha sido reconocido a nivel mundial Por el método que emplea Para entrenar a estos corceles Pero para hacer un paso bueno Que la gente no puede ver que estoy haciendo Se lleva como mil horas Y puedes hacer ese movimiento no más que 15 minutos Eso imagínate que tanto Como parte de ese entrenamiento Raustín utiliza el fuete Pero hay una manera especial para utilizarlo Que no causa dolor o molestia al animal Es por ejemplo Como Hector por ejemplo Si yo quería Destorbarte a ti Te digo Levanta este brazo para arriba Y tú me dices Que no lo voy a hacer Yo agarro una plumita Y comienzo en los oídos Y dices Ya Lo levanto Ya No me destorbes así Yo veo que Esa es la manera más buena Para entrenar a un caballo Que pegarlos Porque cuando lo pegas Y lo lastimas Él no lo va a olvidar Pero en ocasiones El baile podría resultar tan complicado Que incluso provoca lesiones En las extremidades del animal Depende del peso del jinete Y todo eso Todo eso tiene que hacer Con cuánta presión tiene en cada pata Y la duración del baile También es importante Que no se pasen mucho más tiempo Para que no se estiran los ligamentos Y todo eso Físicamente Un caballo debe de estar al 100% Para bailar Ya que incluso El estado de ánimo del ejemplar Podría afectar al grado De que este no se deje entrenar Eso es muy difícil Porque está corriendo Pero está en el mismo lugar Este caballo lo pegaron Bastante Esa es la razón Que él todavía ve a alguien Que no conoce Y no sabe Yo nunca hago eso Yo vengo Lo carizo Y todo Y cuando lo estoy entrenando Él hace muy buen trabajo Si bien Este método de entrenamiento Toma años Los resultados son positivos Ya que el jinete Se siente más seguro Al momento de llevar a cabo Este número musical Acompañado por caballos Y mi manera Es Yo no soy entrenador De caballos Yo Hablo con caballos Ellos me dicen Cómo se sientan Porque el caballo Él viva En el momento Lo muerto